Música 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 Cambemos todos juntos esta maravilla Música Empiecemos las calles de esta ciudad Música Brindaremos soñando con alegría Música 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 ¡Ey! 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 En el tiempo de la calle, todos los ríos, todos los carnaval Con una copa y alegría se verán, la mala vida pasará Cambiemos todos juntos esta mala vida Cantemos al destino su dualidad Que no se apague el fuego de nuestra vida El que más tiene unidad, nuestra amistad ¡Ey! 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 Y aunque se peguen, donde te vuelan las cosas que llegan al corazón Que todos juntos, todos unidos, se aguantan las cosas mucho mejor Y en el que tenemos la calle, todos unidos con el carnaval Con la copa y la alegría se verán, la maravilla pasará Ya va, la vida pasará, la maravilla pasará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!